¡Ah! ¡Uy! ¡A la hora de la vida! ¡Eh! ¡Eh! Con mi marido en mi bar Sangrando en la ensalidad En el rato se congrespir Se ha entregado al canto De mi camisa Se ha servido con un querer que me arrancó la ilusión y por sus ojos me vi la pierna del corazón los más altos brillos es bella de mi pasión aunque no sientan fin con los pequeños de amor y un poco y cantar como el que espira andaré con la esperanza fugaz y un día de no volver en nuestro cielo busqué a ver la luna y el sol pero no puse con ver los besos que él me dio invernal viento llegó escrita en besos de sal tras eso vuelvo partidón tal vez la puedo alcanzar y ee en un poco de cantar como el que espira andaré con la esperanza de casa Y la venta volviel